Hola amigos, bienvenidos a Marishi Explorer. Hoy desde la Plaza Colón de Valladolid. Valladolid la que fue capital de España durante cinco años. Acompañadme en esta aventura. Vamos para allá. En esta Plaza de Colón, que fue inaugurada el monumento que tenemos aquí delante en el año 1905, pues nos encontramos con esta belleza, con este monumento que es espectacular y que se halla hoy en día en uno de los enclaves más hermosos de la ciudad. Como podéis ver, aquí al lado del Campo Grande y allí al fondo, la Plaza Zorrilla, donde se encuentra Zorrilla. Y eso es la acera Recoletos. Aquí tenemos a Colón, ahí arriba. La figura del navegante Cristóbal Colón mira de frente a la del escritor José Zorrilla, en la Plaza Zorrilla, a través del arbolado de la acera Recoletos. La escultura, la base es de tronco de pirámide, de cuatro lados. En cada uno de ellos, figuran relieves con momentos de la vida de Colón. Los cuales ahora os explico. Está dividido en dos alturas. En el zócalo de piedra inferior, se encuentran cuatro relieves en bronce que muestran distintos episodios de la vida del descubridor. Aquí tenemos la exposición del proyecto de Colón en el monasterio de la Rábida, en la provincia de Huelva. Aquí es donde les ponía a los monjes, el proyecto de surcar los mares y océanos para descubrir nuevos territorios. La salida de España, desde Palos de la frontera. Ahí vemos la salida, la despedida, cuando él parte hacia América. La llegada a América. En este lateral vemos la representación de la llegada a América. La llegada a América. Simboliza la recepción tras su primer viaje a América. En los ángulos superiores hay cuatro figuras de grandes proporciones que simbolizan el estudio. Este que vemos aquí es el que simboliza el estudio. Tiene un libro entre sus piernas y está estudiándolo y pensativo a la vez. Este otro simboliza la náutica. Vemos aquí una mujer con un niño y vemos las cuerdas de los barcos. El tercero vemos a un guerrero que simboliza el valor. Tiene una espada en su mano derecha y tras él vemos un escudo. Este simboliza el valor. En la parte superior vemos un globo terráqueo donde pone non plus ultra. ahí según vamos vemos que pone ultra de este lado de este lado pone ultra que significa no más allá el letrero está rasgado por un león por el zarpazo de un león coronado en el que aparece el águila de San Juan sosteniendo el escudo de España y dos medallones uno de ellos con los rostros de los reyes católicos que les vemos por aquí ahí les vemos esos son los medallones ese es uno de los medallones de los reyes católicos y aquí tenemos el escudo de España con el águila en la parte superior aparece Cristóbal Colón semi arrodillado en la proa de una pequeña embarcación y detrás de él una alegoría de la fe representada por una mujer portando una cruz y un cáliz ahí lo vemos a Cristóbal Colón arrodillado ahí en una pequeña embarcación con la fe detrás que gracias a la fe llegó allí a América y aquí tenemos un cartel nos encontramos ante el palacio de Santa Cruz en la plaza Santa Cruz aquí en Valladolid mirad que belleza mirad que preciosidad el palacio de Santa Cruz es la primera muestra de arte renacentista en España antigua sede del colegio mayor de Santa Cruz en la actualidad el palacio es sede del restaurado de la Universidad de Valladolid dentro también se encuentra el museo de la universidad y del museo de arte africano es precioso e impresionante como podéis ver aquí vemos una un cartel que nos nos informa de la colección de arte africano de Arellano Alonso Universidad de Valladolid entrada libre este es el el precioso palacio de Santa Cruz aquí también se encuentra la biblioteca histórica de la Universidad de Valladolid precioso 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 una preciosidad accedemos a su interior puesto que está abierto vamos a pasar a su interior vemos que hay aquí una capilla preciosa donde se encuentra un Cristo precioso este es el hall precioso también y espectacular capilla universitaria del Santísimo Cristo de la Luz está reservado el Santísimo Sacramento o sea que esta es la capilla que hemos visto antes es la que indica este cártel continuamos hacia el patio del palacio aquí vemos aquí vemos una especie de canal y esto es un pozo o algo así digo yo vemos allí un reloj gigante y ahí arriba vemos el claustro también la cruz de Jerusalén emblema del colegio del colegio mayor y está presente en muchos rincones del palacio la cruz de Jerusalén ahí la tenemos por todo por todo el patio como podéis ver tienen muchas cruces de Jerusalén muchas y aquí vemos un reloj gigante impresionante menuda maquinaria que tiene aquí pone reloj de la universidad durante siglos la universidad se rigió por la marcha de un reloj su funcionamiento y toques regulaban la vida académica la duración de las lecciones la celebración de los actos cívicos y religiosos las fiestas estudiantiles o los funerales de monarcas y docentes impresionante el reloj o sea que este reloj tiene mucha historia impresionante bueno bueno ahí tiene como unos contrapesos y ahí vemos toda la maquinaria del reloj impresionante amigos amigos y nos despedimos desde aquí desde una estructura moderna desde la cúpula del milenio es un pabellón que lo trajeron de la expo de Zaragoza y aquí se celebran distintos actos y concursos actividades culturales y deportivas es un edificio como os he dicho que es un pabellón y es en forma de balón y es es muy muy llamativo llama la atención conforme pasas caminando con el coche te llama la atención este esta estructura o edificio como queramos llamarlo lo veis tiene forma de forma de balón y aquí se celebran distintos actos por ejemplo la feria del pincho concursos del pincho internacional en valladoriz dentro hay instalada ahora mismo una pista de patinaje los concursos de carnavales disfraces etc muchas muchas actividades es muy muy llamativo ya habíamos hablado de esta cúpula en otro vídeo donde nos nos metimos dentro de ella y pudimos disfrutar de la panorámica interior de de la pista de patinaje que hay que hay dentro amigos y aquí nos despedimos junto a la cúpula del milenio muchas gracias por acompañarme en esta aventura nos vemos en el próximo vídeo hasta pronto amigos chau